Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video para la sección de 5 aportes de chilenos al mundo. Así es, hay chilenos que realmente están pensando en ser un aporte a la sociedad. Quizá yo también debería pensarlo, ¿no? En fin, empezamos. 5 aportes de chilenos al mundo. Número 1 ¿Cómo eran ustedes para las matemáticas? ¿Eran buenos o eran malos? Yo era pésimo, pero hay chilenos que realmente son secos para las matemáticas. Tanto así que fueron chilenos los que resolvieron una ecuación que estaba sin respuesta nada más y nada menos que hace 40 años. A estos sí que les gustan las matemáticas. Tras más de dos años de investigación, científicos del CMM de la Universidad de Chile se transformaron en los primeros matemáticos de una institución chilena que publicaron en la American Mathematical Society, considerada una de las tres más importantes en el mundo en cuanto a las matemáticas. La respuesta que encontraron estos científicos es muy importante, ya que es clave en cuanto a las ecuaciones dispersivas. No sé que sea ecuaciones dispersivas. Yo sé que soy un poco disperso. Más de eso no. Bueno, ahí dice que son ecuaciones que representan fenómenos como las ondas del mar, o las ondas de la luz, o la física de campos. Número 2 Investigadores chilenos también descubrieron la pieza faltante en la formación de la galaxia enana. Por un buen tiempo se pensó que la galaxia Carina, también conocida como enana Carina, que bueno que me lo explican porque cuando hablaban de la enana Carina yo pensaba que hablaban de la hermana de Mamerto, es que está bien chiquita ella. Pues bueno, resulta que hace mucho se pensaba que la galaxia enana Carina se había formado gracias a nuestra propia Vía Láctea. Sin embargo, una investigación hecha por astrónomos chilenos dijo nones. Y afirmaron que esta galaxia se había formado debido a sus propios procesos internos. El estudio firmado por Felipe Santana, Andrés Guzmán y Ricardo Muñoz explica que luego de la formación de Carina, algunas de sus estrellas se convirtieron en supernovas. Entonces la energía de estas supernovas se traspasó al gas que había en la galaxia, el cual se calentó y se expandió. Los descubrimientos se hicieron gracias al telescopio Magallanes 2 del observatorio Las Campanas. Número 3 Gracias a una chilena hay una nueva forma de ver el universo. Todo esto gracias a la ingeniera Valeria Tapia, quien logró crear dispositivos ópticos que logran ver la banda 1. No, con la banda 1 no me refiero a ninguna banda de narco corrido, sino que son las ondas más alejadas que nuestros ojos pueden observar. Sin duda se puede ver mucho más lejos que lo que logro ver yo sin estos lentes. Su maquinaria fue desarrollada en el laboratorio de la Universidad de Chile, logrando equipos de muy buen desempeño y también diseñados para la producción en masa. Número 4 Esta sí que es buena noticia. Científicos chilenos descubren una proteína que puede retrasar la metástasis de las células cancerígenas. Vicente Torres, investigador a cargo del estudio, junto a un equipo de científicos del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, descubrieron una molécula que era la que dejaba la embarrada, la que era fundamental en el proceso de diseminación de células tumorales de un tejido a otro. Encontraron esta molécula mala, la bautizaron como la Rav 5. La cosa es que dijeron que con algunos procedimientos podían extraer esta molécula y con eso se podría frenar la metástasis o desacelerarla muchísimo. Este descubrimiento es genial porque sin duda es un aporte en la batalla contra el cáncer. Número 5 Paleontólogos chilenos descubrieron el mayor depredador marino de la Antártida, el Caicafilu herbei. Así bautizaron a esta criatura que tenía un cráneo de 1,2 metros de largo y según las estimaciones de los científicos habría alcanzado un largo total de 10 metros. Los paleontólogos chilenos habrían descubierto los restos óseos de este enorme animal, el cual sería como una especie de lagarto gigante. Tras años de investigación pudieron establecer que este animal habría vivido hace 66 millones de años. Sin duda un gran descubrimiento. Me parece genial que cada vez haya más aportes de chilenos al mundo. Si ustedes saben de algún otro aporte lo pueden dejar en los comentarios. También puedes comentar cuál de estos 5 aportes te ha llamado más la atención. Sin nada más que decirles por supuesto los invito a compartir este video si les gustó porque es de gran ayuda y por supuesto que siempre se agradece si pueden dejar manito arriba. Eso ha sido todo por hoy, un gran abrazo y lo más importante ¡Sean felices! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!